Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Mejoramiento de obras en el sector de diálisis del Hospital Regional de la Ciudad de Encarnación, ya se puede observar en dicho lugar. Está terminando ya una primera etapa del mejoramiento en realidad de lo que es el diálisis, aumentando algunas bocas también para diálisis. Y ahora también ya hemos solicitado algunas máquinas para poder aumentar la cantidad de diálisados que tenemos actualmente son turnos de cuatro, cuatro por turno. Y bueno, más adelante queremos ya eso aumentar probablemente a seis, a siete, dependiendo de la cantidad. Y bueno, justamente esa primera etapa ya de mejora ya terminó, era donde se ha colocado un elevador para los pacientes que vengan directamente desde afuera, desde la calle. Era sobre la calle Brugues, directamente, era donde que se baja con su silla de ruedas, sube un elevador y esto ya sube arriba para su diálisis. Era no hacer mal trayecto dentro de la institución, pasar por la rampa y llegar hasta la sala de diálisis. Era así, no darle también esa posibilidad a los pacientes, era que son inmunocomprometidos. Muchas veces pacientes que están con su tratamiento de diálisis por ese motivo necesitan un cuidado especial. Y bueno, eso está terminando, como te digo, esta semana ya entregan la obra, ya probado el elevador también que tiene. Y bueno, para nosotros muy satisfactorio, una obra encabezada, llevada adelante por el Ministerio de Salud. Es muy necesario ya, verá, y bueno, por suerte se dio también. Y ya están comenzando con la segunda etapa para mejorar el 100% de lo que es la sala y el área de diálisis. Es un sector muy concurrido, un área sensible. A su vez también se cuentan con un nuevo ingreso por la calle General Brugues, para que los pacientes puedan tener un mejor acceso también con el funcionamiento del elevador de este sector. Y ya está listo.